De tal manera amó Dios al mundo El que en él cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas Porque todo aquel que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene a la luz Para que sus obras no sean reprendidas Mas el que practica la verdad Viene a la luz Para que sea manifiesto Que sus obras son hechas en Dios